Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea Aunque no lo crea, sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, la hojita se está cayendo Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petrico de Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Allistero, solterito, así me quedaré yo Toca en la conversación Para que te veas como brinca Toca en la conversación Para que te veas como brinca Elowflowinga ya en el baile La renaça está ya en pa'ca Elowflowinga ya en el baile La renaça está ya en pa'ca Sapo, sapito, sapito, sapón Ya se agarraron Sapo, sapito, sapito, sapón Ya se agarraron Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo Sapo, sapo Sapo ¡Eh! ¡Eh! ¡No se la compara! ¡Con la manera, liana! ¡Eh! ¡Eh! Tócale la cumbia el sapo Para que te veas como brinca Tócale la cumbia el sapo Para que te veas como brinca Eso va brinca de allí pa' allá La renata está de allá pa' acá Esa música que hay españa La renata está de allá pa' acá Sapo, sapito, sapito Este guerrero es un sapito, sapo Sapo, sapito, sapito, sapo Y a este guerrero es un sapito, sapo Sapo, sapo, 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 sapo Sapo, sapo Otra vez, otra Tocale la cumbia el sapo, para que te veas como brinca Tocale la cumbia el sapo, para que te veas como brinca El sapo brinca de allí pa' allá, la ronaza está de allá pa' acá El sapo brinca de allí pa' allá, la ronaza está de allá pa' acá El sapo brinca de allí pa' allá, la ronaza está de allá pa' allá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven a negociar! ¡Ven a negociar! ¡Ven a negociar! ¡Ven a negociar! ¡Eh! ¡Ven a negociar! 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 ¡Ven a negociar Sampo, 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 sampo Sampo, sampo, sampo Sampo, 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 sampo Sampo, sampo Sampo, 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 sampo Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es juguito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Ala, escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla No toma, se arma la pachanga No toma, se arma la pachanga Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es juguito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda, muchacha Y baila con ella hasta cansarla Literatura de naranja Lo que es así Eso ves, lo que te voy a compartir Joguito, joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha Y baila con ella hasta alcanzarla Joguito, joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta alcanzarla Música 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 ¡Gracias! 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 Y yo sigo bailando Con el ritmo verticalísimo ¡Hey! Alex Park Y el nos Jorge Velasco De los vicios de la vida Hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen Se los voy a comentar Unos somos muy borrachos A otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo Nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Hay vicios que son baratos Y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora entonces Cuando Olvidemos la tristeza Y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y esto también se baila Allá San Lorenzo Juntéfe Guajara Miguel Martínez Osorio Enrique Nostola Jujuy Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Esto es Pocurrí del Recuerdo Nuevamente con ustedes Quiero hablar contigo Como un amigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como a un amante Quiero que seas Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas Mis inquietudes Darte mis alegrías Darte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero yo Quiero que me comprendas Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Esto va para todo el estado de Oaxaca Oye Tú fuiste testigo de las caricias de aquella mujer Que con sus besos me ahogó entre sus brazos Y tú mirando la puesta del sol Se fue la tarde y luego la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas Aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Y eso es para que tú la goces Chiquita Música Apartamento 3 Donde mi vida vive un tormento Recuerdo aquel ayer Donde nunca borré Mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo Que fue testigo De mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo No pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo Te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo Ahí se borrara Apartamento 3 Música 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 Llorando me alejé Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú fingiste tenerme Una lágrima lo dio Por mi triste mejilla Y el recuerdo Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella infancia Bella infancia Bella infancia Música 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 Tómate esta botella Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Es difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Música Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Música A que tú la goces Música Perfumes de gardenia Música Tiene tu boca Música Música Es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondas En la mar Música Tu cuerpo es una copia De Venus De cifres Que pide a las mujeres Que pide a las mujeres Cuando quieren pasar Música Llévas en tu alma Música Música Perfumes de gardenia Perfumes de gardenia Música Tiene tu boca Perfumes de gardenia Perfumes de gardenia Perfumes del amor Música Venganse ya que el negrito ya llego Venganse ya que el negrito ya llego Con su conjunto y tocando su acordeon Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos esta esperando Toda mi gente ya nos esta esperando Ya estan alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Música Bueno Y asi lo dice Hugo Rosales Allá en Anapis Música Música Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gusto a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Música Claro Y asi la baila Mi cuñado Chucho 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 Hey Al ritmo de la guitarra De Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño Y su acordeón Eh, 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 eh Música 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 ¡Sí! 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 ¡Vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya saludos, poza rica! ¡Vaya saludos, poza rica! ¡Vaya saludos, poza rica! ¡Vaya saludos, poza rica! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos, poza rica! ¡Vaya saludos! ¡Vaya saludos, poza rica! 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 ¡Saurita! ¡Vaya saludos, poza rica! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Ya está aquí, el sabor que venena Alex Bar, y su ritmo tropicalísimo Pa' que lo goce ¡Ey, ey, ey! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!